¡Muy buenas a todos y todas a este vídeo especial sobre noticias y rumores, teniendo varias cosas que comentar sobre la saga Harry Potter, novedades sobre el Señor de los Anillos y teorizaremos sobre el Pokémon present del próximo lunes! Pero antes de continuar, te pido que te suscribas y me dejes en la caja de comentarios si quieres que siga haciendo vídeos de este tipo cada cierto tiempo. A finales del año pasado, David Zaslav, presidente de Warner Bros., había comentado en una entrevista que tenía mucho interés en hacer más adaptaciones sobre el mundo mágico de Harry Potter. Sabemos que la saga de Animales Fantásticos parece haber sido cancelada, pero que igualmente este director de Warner quería centrarse en las franquicias de la compañía, evidentemente con la única condición de que la autora J.K. Rowling estuviera implicada en dicho proyecto. Sus palabras textuales fueron, no hemos tenido películas de Harry Potter por más de 15 años, generaron muchas ganancias para Warner Bros., debemos centrarnos en la franquicia. Hablaba también de otras películas de DC y de Superman. Recientemente se ha dado a conocer que Chris Columbus, director de las dos primeras películas de Harry Potter, estaría deseando volver a trabajar en la saga. Todo apuntaría, por tanto, a que podríamos ver una adaptación de la continuación de las Reliquias de la Muerte, que sería Harry Potter y el Legado Maldito, obra que muchos ya conoceréis porque actualmente estoy haciendo resúmenes de la misma. Tocará esperar a ver si alguno de estos rumores se materializa. Hay que decir que en su momento Daniel Radcliffe dijo que no volvería al papel en un futuro, pero la vida da muchas vueltas, así que ya veremos, aunque a mí particularmente me gustaría ver más bien una serie sobre a lo mejor los merodeadores, sobre la fundación del colegio de Hogwarts, aunque bueno, vamos a ver qué nos pueden entregar en este sentido. Por otra parte, esta semana ha saltado un bombazo, ya que hay novedades con la saga de El Señor de los Anillos. Hace unos meses Warner también anunciaba que estaba preparando una película de animación sobre la guerra de los Rohirrin, que esto sería para 2024, y ahora han anunciado que han llegado a un acuerdo con la compañía Embracer Group para realizar más películas de El Señor de los Anillos, estando New Line Cinema integrada en esta operación, productora encargada de la trilogía original y también de la trilogía del Hobbit. Si bien no sabemos todavía qué podríamos ver adaptado, un conflicto de derechos respecto al Silmarillion, que es esta obra que todavía no ha sido adaptada, digamos que es el pilar fundamental del universo de Tolkien, vale, en la serie de Anillos de Poder se hicieron como unas referencias muy leves, entonces estaremos a la espera de más noticias en este sentido. Hace unos días se reveló que este 27 de febrero, lunes, tendremos un Pokémon Present, desconocemos hasta el momento las novedades que nos ofrecerán, aunque hay muchos rumores que podrían anunciar el DLC de Pokémon Escarlata y Púrpura muy esperado. También podrían anunciar el remake de la quinta generación, con lo que podríamos tener de vuelta a Pokémon Blanco y Negro. Se nos podría presentar, asimismo, una nueva versión de Pokémon Mundo Misterioso, ya que hace casi 3 años que no tenemos una nueva entrega y el último que salió fue un remake de Equipo de Rescate Rojo y Azul. Pronto saldremos de dudas sobre todas estas cuestiones, por lo que este fin de semana, mientras esperamos, tendremos una importante cita para los que jugamos a Pokémon GO, ya que se celebrará el Tour de Joven sábado y domingo desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde en vuestra hora local. Con incursiones de todas las formas de Deoxys con posibilidades de vario color, así como el tan esperado debut de Groudon y Kyogre Pringenio, entre otras sorpresas. Hemos llegado al final, gracias por ver el vídeo y suscribirte, nos vemos próximamente, desearos a todos y todas feliz fin de semana y el lunes haré otro vídeo comentando las novedades sobre el Pokémon Present. ¡Un saludo!